Muy buena noche, regresamos a nuestro programa Calentón de Herrera. Por aquí tenemos nuestro segundo participante artista urbano. Tenemos a Kiki Cranford. Buenas noches. Buenas noches, Kiki. ¿Cómo te sientes? No, pero no, pero no, pero ahora, porque es donde se espera. Ok. No, pero te gusta ese culo, yo sé que es ok. Oh, Dios mío. Este hombre pone a uno en lo que uno no está. Todo el tiempo él me tiene. Dale otra vez, señora. Aquí nos acompaña un joven emprendedor. Bore, elimina esa... No, ya. Ok. Dijo dale otra vez. No, no quiere que yo vente. Dale otra vez. No, 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 pida. Déjame besarme. Señor, antes de pasar con este joven, ella la presentó a nuestra amiga y colega. Casti. Casti, la rubia. La rubia más picante del Calentón de Herrera. Si le falta una de esas, ahí le vas. Exacto. Yo quiero hacer un llamado a mi amigo. Sí, cuidado, ese lo borro. Bueno, vamos, vamos, vamos a entrar con nuestro invitado. Kiki. Kiki Kraf. Kiki Kraf, un aplauso. ¿De la caña? ¿De la caña? De la caña, que es lo que es. Bienvenido al Calentón de Herrera. Gracias por recibir nuestra invitación. Y hablamos un poco de tus proyectos musicales. Te hemos visto muy activo en las redes sociales. Con sacarte tu primer video. O sea, tu primer video, ¿no, verdad? O yo ya lo tenía para adelante, ya. Sí. Tú te... Lo que pasa que estoy haciendo pila de filtro y ya, pero vengo solo. Ok, ok. Pero el primer video que tú hiciste, que... No, fue por mi bloque, no. Consejo Rubio. Consejo Rubio, ok, ok. Ya vimos la... Hace un año, ya. Ya, pues, danos datos, danos datos. ¿Qué es lo que? Un año y pico ya, eso fue allá en el bloque. Por mi bloque, no. ¿De qué bloque? Me apoyan pila en el primero. Sí, sí, de verdad. Kiki, ¿de qué bloque eres? De allá, la caña, bloque 77 en la casa. Bloque 77. Puldero. Y cuenta, ¿cómo tú empiezas tu proyecto musical? ¿Cómo empezaste la música? Oh, pero tú sabes. ¿Qué te indujo a entrar al mundo de la música? Los mismos muchachos. Uno paraba improvisando, uno era el ambiguísimo y vaina, tú sabes. Uno paraba improvisando y vaina, en una tabla no, tú sabes, y con la mano. Hicimos un coro. No, no, ese coro vino por un problema, que había la caña, tú sabes. Sí. No problema, no problema. Yo no podía cruzar ni para allá, ni yo podía cruzar para acá. ¿Entiendes? Ahí fue que creamos la vaina, que por mi bloque no, que esa gente te detone. O sea, que eso fue algo personal. Claro, no, porque yo no canto, digo que no me va a dar algo, digo que no. Todo lo que tú grabas es porque lo vives. Es porque lo vives. Yo tengo un gancho en personal de gente, yo canto lo mío es, y ya, y metemos un par de falacias, porque tampoco no hay que uno lo mangamos. Sí, sí. Eso es claro. Pero de entonces de ahí, tú inicias en lo que es la música, la música, ya que tú coges la música con profesión, que tú dices, bueno, ya me voy a dedicar a la música. Porque tú me dijiste ahora que tú estabas en la música, pero te quitaste por un poquito trabajo. Sí, me quité, no, pero después, tú sabes, tú me vas a acercar un acercamiento con Omega, no sé si tú sabes. Sí, claro. Tú sabes de ahí para allá. Me tengo pegado ahí. Yo pensaba que yo, bueno, dame tirada, ¿verdad? Que anda con el puente. Ahorita, ahorita donde se pone ya, tú sabes, que tú sabes, de baile, uh. Cuando uno me dijo que sí, que sí, que le meta, uh, tú sabes, y estoy decidido a lo malo ya con eso. Sí, me estaba pegando. Fue inspiración a la Omega. Fue una motivación a la Omega aparecer en tu primer video contra la colaboración. Claro, tú sabes, que un bobo baja el tipo para abajo, un bloque, el tipo no aparece ni el reconocido. No, 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 no. Y tú sabes, el loco me dijo, no, el loco, tú sabes, porque el maestro, el maestro me dijo a mí, no, tú sabes, yo un par de improvisaciones y un par de vainas en Checha. O sea, motivarte el hombre. Él me dijo a mí, mierda. Vamos a escuchar qué fue lo que tú improvisaste a Capera, a una que dijo que tú tató. No, 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 en Checha, yo me recuerdo. Ponle la cámara ahí para que le deje. Pero una vaina así como, como, que lo que, tú sabes, va a coger saco de brega, estamos chilen el bloque, con el Real Omega, te va a ganar un juidero o una carrera, tú sabes que lo que, que andamos con los bolsillos con papera. Una vaina dura con toda la carcelera, estamos chilen aquí en el Calentón de Herrera. Ya esto, aquí lo estamos haciendo improvisado. Tú sabes con lo que, con el picante de aquel lado, una mami chula también que me tiene resguardado, pero mentira, toda esa vaina de allá para cagar y ya. Para cagar y ya, ¿eh? No, pero está bien, pero está bien, no, bro. El tipo está duro, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo tú viste, Cati? No, yo lo vi muy duro, muy bien. Eso puedes, oye, tú la compones tú mismo la canción. No, el picante me dice a mí que hay un, porque yo ahora mismo estoy haciendo pila de filtro y por ahí estoy creando vainas solos, pila de vainas, ¿verdad? Entonces los muchachos me dicen, que lo que es, mira si te gusta eso. Y yo, no, vamos para el estudio, allá nos desatastamos. Ahí te sale la moza. Claro, porque ya eso es una vaina, tú sabes, es más psicópatas cuando ya tú sabes improvisar y de todo, que ya te dicen, por ejemplo, el coro, va que o 20-20, ya de ahí tú te guías, va que o 20-20 con un perreo de delincuente, con un 357, dándole a todo tipo de gente, de que tú sabes, y te va por ahí mismo. Oye, él como que tiene una computadora ahí. Oye, él está contento, fíjate. No, porque él sabe que está loco, ¿verdad? Mira, ¿cómo tú te buscas el día a día? ¿Cómo tú mantienes el flow, la vaina, el proyecto musical? Yo me levanto a las seis de la mañana, tú sabes, la concha. Vivo solo, con una menorcita, tengo mi hijo ahí. ¿Cómo, cómo, no? ¿Dijiste solo ahora con la menorcita? No, vivo solo con una menor, con la mujer mía. O sea que no, 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 no. Claro, arregla eso. La tiba es menor, sí o no. Ella es mayor. Eres mayor. Ponte a mi alma, para que, para que, tú sabes que... No, él quiere decir que no vive arrimao. No, no, tampoco te diga así. No, 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 no. Él quiso decir eso. Eso fue lo que no quise pronunciar, ¿verdad? Eso fue lo que él quiso decir. Vivo solo con mi menor. Arrimado quiere decir que sí, lo con la mamadera, la mamá de la menor. No, 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 no. Que mi mamá supo eso. Eso fue lo que... Mami, ese lavador y esa cama. Sí, dale para allá, dale para allá. Claro. Pero, pero, para, para, para corregir, señores, para corregir, no una menor. No, ella es mayor. Le hice menor porque tú sabes lo... No, para que no le vaya a pasar como Rochi. Claro. Para que no te vaya a pasar como Rochi. Claro, claro, claro. Entonces, ahí tú te mantienes tu motor. Claro, ya con mi deligencia, con el patrón a veces que me pones... Tú sabes, esto me manda eso, ahí, para que tenga esos los bolsillos. No, claro, no. Y diariamente tú vas sacando tu... Te interpretando tu motor. Claro, porque uno para en el bloque, en el bloque sale un trozo de código, un trozo de baño, uno va escribiendo, inspirando ahí también. Yo, tú vas a llegar muy lejos, así. Contigo, mediante. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Tú sabes que siempre uno tiene que ver, porque recórate que en los barrios, populares de Herrera, siempre hay... Comienza con un grupito, después cuando ven que tú vas subiendo, como que se alejan. ¿Cómo tú has visto? ¿Por qué tú saliste? Te has autoconoced musicalmente. Sabemos que la tiene prendida, verá como improvisó ahí. Sí, obvio. Y el fuerte Omega Celadio. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene una memoria. Y el fuerte Omega Celadio, ¿cómo tú te sientes ya? Así que, ¿cómo tú viste el barrio contigo después de eso? Oh, pero tú sabes cómo es. No, yo no sé el barrio. No, yo no sé el barrio. Es que yo me levanto eso de caos que Kiki comiste, tú sabes. Ay, ay, ay. Anda la gente contigo, ¿qué es lo que? Porque me parece bien. Tú sabes que es loco concha. Sí, sí. Ya tú sabes. A veces yo me acuerdo y lo pongo en modo avión en el teléfono. Sí, sí. Porque recuérdate. No hay que querer subir con el loco. Yo no me pongo ni chaleco ni nada. Sí, pero recuérdate que yo personalmente, cuando te conocí de ti, fue en el video de Picardi. Sí. Fui en el video de Picardi, que nosotros bajamos allá. Y te vi normal, pero yo no vi que tú estabas en música. Y después yo veo... No, yo también con pute eso. Sí, sí. Yo además estoy en música cuando el Picardi frena el bloque. Desde que el Picardi tiene palillas y frena el bloque, es que no tiene música. No, no. Porque el coro mío no sabe nada de eso, ¿entiendes? Sí, sí. Cuando digo mío, lo que soy un trozo de bandido. De bandido, de bandido. Una anécdota que tú no puedas decir, ejemplo, ahora en este proceso de la música que tú has hecho. Moja la vuelta. Una anécdota que tú no puedas decir en este... En tu proceso, en el proceso de la música que tú llevas. Algo que te haya pasado. Pero si no, mira, afuera nos dijo esto, que estés animado. No, 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 tú sabes la música, cuando tú estás ahí bajas, te hay alta. O sea, a veces le pasa a uno que tú has tenido, tú has tenido, ejemplo, en este proceso. Si ha tenido alguna de baja. Sí, yo me bajé, pero me puse otra vez. No, a lo primero, a lo primero yo, el primer desencanto mío fue, o que tú sabes, mirar, un par de gente, como te explico, hay un par de gente en el bloque, no en el bloque, porque mis bloques de tus homelores que cantas son duros. Por un ejemplo, la gente más vive, tú sabes, como alabando a uno, y que tú eres duro, que si yo cuento, cuando uno tiene un video, nadie frena, entonces yo freno a todos los videos, nadie me frena, tú entiendes, entonces veo que uno chequea los canales de YouTube de la gente, que uno sabe, que tú sabes, que uno está más suscrito, más de todo, y yo dices, mierda, loco, pero es que lo que es con el apoyo y la banda. Sí, yo canto mejor que él, porque él tiene más. O sea, la falacia que le hacen a uno. Porque él tiene más apoyo que yo, a ti, ¿verdad? A ti te gusta apoyar, a ti te gusta apoyar, y también tú quieres ver, también esos tigres, también que tú hable, apoyen en el género, también que yo vea. Claro. Que ya, tú crees que en Herrera hay una división en el género urbano, ejemplo, que de los muchos que están subiendo, hay una división en Herrera. Que uno ojalá para acá y otro ojalá para allá. No, yo sé que ya, en todos los bloques ya por ahí en Herrera tienen que hablar del loco, por más que sea, ¿entiendes? Yo estoy claro que esa gente habla bien y es mal de uno, pero al final, loco, estuve en un tema, yo me suscribo, le mando el link a todo el mundo, lo sigo en Instagram, le doy live a todo el mundo, le comento. A mí ninguno, tú sabes, pero yo le he dejado una pollita en Instagram, le tiro un versito, una baña. Cuál fue, cuál fue, cuál fue, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ah, no, como que dice. Como que dice, como que dice. Ah, no se comparen conmigo, que ustedes están claros, porque lo digo, este talento enorme fue que papá Dios me bendijo, porque tanto me maldicen, si a ninguno lo maldijo, porque yo no tengo culpa, que yo me lo ponga del kilo, y ustedes y yo en la chino, ah, no tienen valor ninguno, paran hablando de uno y al final le hacen reverencia a uno, no tienen el voltaje pa' competir con uno, y a mí no, esta dama me da cuando da la verde, yo me traigo el humo, yo, yo soy el más retro de mi liga, el que quiera perder su carrera y su vida, que sube una mano pa' arriba, pa' ver si es por el cotorra, que yo suelto eso, pa' gastar saliva, si no es pa' darte nota y ponerte a mover la quija pa' a todos lados, el que me suene el loco, nada más lo tengo loco, con mi flow y estilo propio, una baña psicópata. O sea, ya tú le tiraste la dura ahí mismo, cantada. Claro, no, pero yo le hice otra vez. ¿Cómo fue la baña que subimos ahí, trae la baña? La baña es como que decidir que me envío a mandar los links y lo salta como un canguro o algo así. Claro, sí, una baña así, porque no hay una psicóloga. Tú sabes que las redes sociales, en estos momentos, la salida de Rochi, que tú no puedes decir con la salida de Rochi, ya salió el guapo, ahora el guapo que anda diciendo que encontró... ¿Qué? ¿Qué tú no puedes decir eso? ¿Tú crees que se cedió ahí Rochi? No, él sabe que el cariño se está dando el pecado por ahí, bravo. El castillero cuando él salió estaba número uno en tendencia, con sentimientos, había perdido gente durísima. Sí, homeloso. Y ahí se, él andaba durísimo también. ¿Qué tú no puedes decir eso? De carvajal, de carvajal. Fue una opinión de él, fue una opinión de él. Tú sabes, de sus puntos de vista quizás hayan... Todo lo que es espectacular, no lo que es. Él en Jaiyo seguro no estaba llegando el Wi-Fi bien y no le llegaba la notificación a los temas. Pero hubo uno que estaba en la calle, uno veía lo muy bien. Sí, sí, sí. Ahora algo que tú sabes del asunto del género, porque tú tienes el género y tenemos que preguntarle algo. ¿Tú crees que es verdad que Anuel y Yalín se van a separar? Que dicen que ya se van a dejar. ¿Tú crees que eso es verdad o es mentira? Esa falacia de la red. ¿Qué te la puc ya le tiró la prevencia? De que tú lo que es en introversión no es ponerse para la música y la vaina. De que para poder tener un tema ahora tú vas a hacer esa falacia. Yo en verdad, dime tú, si se van a dejar que se deje, a ella lo le tiene que dar para mí también. Pero en verdad tú crees que eso es verdad o es mentira. Si es cosa de las redes. Pero si Yalín sale, ¿qué tú le dices a Yalín? Ejemplo, tú dices a Yalín, Yalín, se dejó de Onel. Tú te debes a mangar con, a darle con toro. Claro, no, pero tú lo que tienes en mangar con el loco, el loco la aprende también. Ya, la aprende. Tienes que subirlo dos besitos ya en el intro, que la vamos a prender igualito. Tú sabes que ahora tú en la red, como yo te repito, te voy a preguntar del género urbano, lo que está pasando, Crow, del asunto, ¿tú crees que las acusaciones que le están haciendo? O sea, vimos en la red de que él está detenido. Sí. Tú como talento urbano, tú no... No, 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 porque supuestamente sea una muchacha... Algo que pasó, pero no ahora. Es que le dieron su puesto a una sustancia. Se dio su sobredosis. Y ellos estaban todos ahí y dicen que la acusación es que él tuvo que ver con la muerte de ella. ¿Y se murió y de todo? Sí. El loco está amarrado. Eso no fue ahora mismo en el momento. Pero ahora fue que él está detenido. Hombre, le inventaron. Supuestamente en la red. Andan una mole, una vaina, que las menores quieren producir una psicosis de probar eso. Ay, güey, ay, güey. Que yo, lo que sea ella misma, Bueno, bueno, pero está bien, pero está bien. Que haga su diligencia, la gente, la policía nacional, que haga su diligencia. No viene, no viene, no viene contigo no dos semanas bien. No te llamaba para hacer un dos semanas bien. ¿O tú tienes pensado en montar un par de panas tuyos para hacer un dos semanas bien? ¿Y también? ¿O no has pensado eso tú? Yo he pensado, sí, pero dime tú. Yo he pensado, pero tú sabes, cégate un dinero y una vaina. Cuando uno le diga a fulano de a tanto por tu cabeza. O sea, tú no tienes apoyo ahora mismo. No, y yo la estoy prendiendo y ya todo el mundo me está apoyando porque está viendo la realidad. No, si te ven con Omega, mi amor, se te van a sobrar los apoyos. No, pues, yo lo sabía. No es mentira. Tú has pensado, pero todavía no te he decidido con los muchachos para hacer eso. No, no me he decidido todavía, no. Y quería salir ahora en el Dillon Baby, pero después ya era tarde, estaban completos y todo. Sí, sí, claro. Muy duro, muy duro. Hay muchachos trabajando ahí. Sí. Bien, bien, bien. ¿Cómo tú ves el género urbano de Herrera? Ejemplo, ¿qué género urbano de Herrera? De Herrera y del país. No, no, de Herrera, porque es de Herrera. Claro. De los muchachos que están más pegados a Herrera. Que tú no digas, mira, fulano sigue normal, fulano está cotizado, fulano viene en colaboración con fulano. Es lo que tú no puedes decir de ellos porque tú sabes que tú estás en el urbano y tú te topas con ellos. En un lado tú te vas a topar con ellos porque ellos te conocen, ¿saben que los que ellos te conocen ya va? Oh, todo el mundo te conoce. El relato es LOMINA 2008. Oye, muchachos, no, pero yo todo el mundo lo veo. Por ejemplo, a mí me están tan bacán, ¿no entiendes? Sí, sí, sí. Pues son altitas que andan por ahí, Dillon Baby que está metido, un para Colombia. Cali8 tiene unas humildades siempre, bellaco, bacanísimo, y ahí ha sido tan bien, para en su blog, que tú pasas por ahí, los ahí y ahí te goce de todo. Te tratan bien, pero cómo van ellos, van bien. No, tú sabes que en el barrio siempre son un chisme, fulano, no le habla a fulano, y después tú cruces los puntos, y tú lo que dices es como a la vuelta, por esa gente se llevan bien todo el mundo. Mira, un artista que tú no grabarías en Herrera. No, no, ahora mismo no tengo eso en la cabeza. ¿No tienes eso en la cabeza? Sí, ahora mismo está con calma. Nosotros grabaremos cualquier... Con cabajas, no, porque cabajas está pegadísimo, cabajas, está pegadísimo, cabajas. Está pegadísimo, cabajas, no, cabajas, no, cabajas, te veo mucho, solamente veo el color tuyo un poco cerrado, más vemos a Picante de 13, mi hijo, perdón. Y ves que hay que la para y llenan, que esos son, tengo una cuenta por ahí, en los que se te sienta, que llenan el que es mala vaina, que es el que es el de la diligencia y el Picante del computador de la música, ¿entiendes? Esos son los colaboradores. ¿No viene una colaboración con Picante de 13? Con Picante, pero con Picante nosotros tenemos un álbum. ¿Un álbum? Es el mismo. No, pero es que tú por ahí afuera hicimos una vaina, un colito. ¿Un colito? ¿Un colito ya? No, no, bro. Claro, un chico, un chico. No, bro, y si se roba el coño, después se roba. No, no, no. No, no, después van a copiar. No, 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 después van a copiar. No, sato. No, porque tú sabes que los tienes están en el sato. ¿A ver qué color? No, porque es que todo el mundo no te da las pegadas. Claro. Y si hay una buena que se pueda meter, porque es un solo que tú te vas a meter. Es un solo código que tú saques, ese que te va a romper. Usted ha sacado pilas de código y la gente sale por ahí de Abeldeán y yo veo que lo pueden entender. Esa es una foto, ponen eso abajo y yo mierda. No, no, pero tú sigues tirando código, que va a salir uno que va a conectar, porque es un solo código que va a notar. Y después, después... No, pero a cuál es el que tú vas a quemar, dime. Quema, quema. Yo no me opongo a eso, dime. No, no, no. Sí, pongo a par del punto claro quién es Herrera por tu blog. Es que, ¿cuáles son los que están...? No, un par de gente por ahí, que uno dice... Pero no tengas miedo de dar, tira para adelante. No, no estamos en chisme, no estamos en chisme. No, porque no hay chisme. No diga nombre. No, no, tú f... No diga nombre, pero di lo que te están haciendo. No, yo tengo un tro de código, lo pones. Mira, hay un fulano que dice Trower. Hay uno por ahí que dice Rebella que eso es mío. Ya, pero son los mismos de Herrera? Son del blog, ¿por qué dime? Del blog, de él. Eso es, un tro de vaina. Chupirinay. Pide a la gente, tú sabes. Te quitan los... El de la real con la real. 20, 20. ¿Entiendes? Te quitan los códigos, te quitan los códigos, te quitan los códigos. ¿Quién? Ahora me recuerdo el verso que iba a decir ahorita. Dale, vamos a dar otra vez el verso. Dale, dale. Eviten buscarse un caso. Sus letras suenan de rechazo y yo como Milo Crudón, soltando estrofas como si fueran perpaso. Me tiran a mí pa' Fituri. Y yo lo que lo rechazo porque después que grabamos no apoyan esos payasos como ustedes yo me curo. Lo tengo como un desayuno. Cada vez que prendo uno me elevo con el coligumo. Me viven mandándole y me brincan como los canguros. Pero si le pasa algo positivo en mi historia y de una vez lo su... El verdadero estrojo, el rebeldí. ¿Entiendes? Es un código que uno lo hace así para subir la historia para que ellos vean que uno le deja caer de su vaina para ver si la coge. Entonces desaparece lo del mapa. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de tu vida y mantenerte con ese ánimo que tú tienes? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Cómo mantenerme así en la vaina económica? Sí, en la música, la cosa. Tú vibras, la vibras. No porque la gente sabe, la gente lo que... En el transcurso de tu proyecto musical, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil estaba era que aparezcan las hojas. Las hojas había que hacer. Ah, las hojas. Las hojas, el dinero. Los dineros, claro. Sí, el dinero. Sí, porque... No, pero yo me ha llegué de una vez. Yo tengo la mente conectada. Bueno, yo le llegué. Yo sé que tú estás conectada. ¿Qué haces? No, 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 no digas eso, no digas eso. Yo estoy aquí para preguntar. Nada, lo pregúntale. Yo estoy aquí para preguntar. Ay, normal, tú no puedes decir, me puedes contestar. Es que no puedo ponerlo a vosotros y yo. Para eso usted está. Claro, no, para yo. Yo no pregunte si tú quieres cuando tú contestas. Yo creo que Cate está diciendo que está muy conectado. Yo sé porque Cate está muy conectado. ¿Cómo? Porque ya le gusta el café negro. ¿El café negro? Dios mío, yo ni voy a decir nada. Este es un de siempre, está ahí. Es chile, es chile, es chile, es chile. Tú sabes que este programa es un poco corto de hora. Ustedes que comenzamos tarde por la luz. O sea, que te hicimos operar mucho más de este izquierdo. Tuvimos inconveniente. Casi nos vamos. Te preguntamos qué colaboración viene. Me dijiste que viene un solo tema tuyo. No viene colaboración ahora con... Sí, viene un tema solo mío que es un pan de KM. Yo creo ahora es mejor de que salga. Ok. No, 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 no puede ser el código. No, no, no puede ser porque tú sabes cómo. Pero yo sabe porque es un código de uno mismo. Ah, pero si tú quieres hacerlo entonces. Si no es mucha molesta. Si no es molesta y si no te lo van a... O te ponemos una pista. O te ponemos un pedazo. Eso dice... No, no, no. No, no. O te ponemos un pedazo. O te ponemos un pedazo. O te ponemos un pedazo. Apóyelo ahora porque cuando esté con Omega no. No, no puede ser pegado con Omega. Porque al final es la salvación individual. Claro, claro. Un empun. Un empun. Un empun. Exactamente. Pero yo voy a hacer mi diligencia con papá de Dios. Se está dando rodillas para eso. Claro, claro. Hablamos de ese video. Ese fue... Eso fue allá. Ese fue el primer tema que tú te hagas la colaboración. No, no. Ah, ese fue el último... El último que hicieron. Ahí vemos Picante 3, ese mío es personal. Ahí no te rompimos. Está virado él, pero yo lo llevo. No te rompimos ahí feo. Sí. Se lleno de verdad ese bloque aquí. Claro. Ahí yo la sentí la vibra bacana después ahí. Sí, sí. La naturaleza social. Algo que tú... Algo que la gente no sé para sentir. Tú quieras dar a la luz. ¿Qué es lo que? Y vete mano. En todas las plataformas. En Facebook, Internet, Spotify y todo. En todos lados. En todas las plataformas. En la casa. Lo verdadero de Trouble. Es una página para todos. Para todos. Para que ustedes vayan a encargarlo. Que anden locos el día a día. Ya entiendes. Ahí no sube todo lo que pasa. Le pido ahí... Tú ves algo Katy. No, el tema 2020 tú... El 2020 eso está pegado por ahí. Sí, lo vi bien pegado ahí en las redes. Como tú chicas de todo. Está un chin ahí. A mí le gustó la vaina. Y después dice que soy yo. ¿Qué es eso? Con él. Con él. Con él. Pues vamos a despedirlo entonces. Gracias por venir al programa. Tú sabes que estamos de oposición aquí. Gracias que ha venido. Tú sabes que usted está frío aquí. Estamos activos. Tú lo sabes. No hay que hablar mucho. Vamos a romper. Vamos. Una vez. Vamos. Vamos a despedirlo. Una improvisación. Una improvisación. Claro, claro. Sí. Oh. ¿Con qué que lo vamos a dar? ¿Con neutral? Nosotros venimos del penal. Con calentón de rega. Con calentón de rega. Y neutral también. Y neutral también. Con lo que sea. Empezamos. Ah. Ah. Empezamos con neutral. Nosotros venimos desde el penal. A las chicas si vienen de pala le hacemos el sexo. Con nosotros nos adivinen. Tú sabes que es con metal. Que nosotros andamos, nos desplazamos. Con el movimiento hace rato que nos liquidamos. Échate para acá. Que tu chica la preñamos. Pero la voy a dejar ir. Tú sabes que nosotros liquidamos con el calentón de rega. Te vamos a dar tu carrera. Porque nosotros andamos con perdigones chilenas. Échate para acá. Que tú eres una perra ramera. Estamos claros. Que tú solo des el bloque a cualquiera. Con nosotros no. Que yo que me desplazo. Tú sabes que es lo que es. Que yo tengo el brazo lleno de tatuaje. Nos andamos en aguaje. Me estaban hablando a mí. Dicó una firma del aparataje. Y yo le dije. Suelta eso. Suéltame con eso. Tú sabes que el código es mío. Es y que eso es. Tengo el loco mío frisado. Que cayó preso. Porque hizo un delito aquel. Tú sabes. No puedo hablar de eso. ¡Guau! Tú sabes que antes. Antes. Antes de despedirnos. Nosotros. Estamos haciendo un llamado a la justicia. De nuestro país. A nuestro país. Del caso. Del caso de Jeffrey. Y nosotros queremos que entren a las redes. Compartan el video. Que está en su página. Hacia apoyado. Para que la justicia. Les pueda llegar este video. Y puedan. Remediar el caso. Y puedan investigar. Porque él no puede. Está acusado. De una muerte. Que no cometió. A 20 años. Nosotros. Estamos. Estamos apoyando. Estamos apoyando. Como nosotros podamos. Así que. Insistimos. A los jóvenes. Que compartan. Un partido. Y para ahora. Que llegue a todo. A todo. A todo. Para que pueda llegar. El primer beso que yo hice. Fue con Diablín. En el bloque. Me lo hice hace como 4 años. Cuando él estaba allá. Sí, sí. Yañero. Es un bobo eso. Sí, sí. Está ocupando una vaina. Que no estaba en nada. Sí, sí. Nada. Katy se va a decir algo. Señor director. Va a despedir. Katy, prenderé. Que hora de las piernas. Sí, sí. Bueno. Hemos llegado al final. El Calentón de Herrera. Hasta el próximo jueves. Pórtense bien. Aquí nos sintonizamos. Nuevamente. El jueves que viene. Calentón de Herrera. Bye, bye. Chau. 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 Chau.